Como propietarios de las calles, así actúa un grupo de jóvenes corredores clandestinos quienes paralizan el tránsito en una autopista y todo para realizar una carrera clandestina. Mira cómo paran el tránsito, mira, hazte el rol, mira, mira, hazte el rol, mira. Eso es la circunvalación, la gente puede trabajar y eso bandido dice que con el tránsito parado, mira, 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 mira va ahí, mira, mira, este país va mal. Mira el tamponazo, mira, esos bandidos y la gente puede trabajar, mira.